En el carro caldicón, ¡Demasiato! En este casino no puede bailar Y ya está concibido para el paquete Cariño, el abuelo Fernando Porque el hijo es un gran casinero Y para ella casi no baila Eso es lo primero Chay, lai, 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 lai Dí a su madre, ella pudo en la can Y se sacó para la fiesta Al saberlo, la sal y a buscar Que el hombre tanto se la encuentra mal Y quiere decirme perdones Mas no puedo cambiar mi destino Y yo te juro que esto solo fue Para bailar un casin ¿Y dónde está María? ¿Dónde está Fernando? Bailando, mamá, bailando ¿Y dónde está la gente que me está escuchando? Bailando, mamá, bailando ¿Y dónde están los rusos? ¿Dónde están los chinos? Bailando, mamá, bailando ¿Y dónde está la madre que estaba admirando? Bailando, mamá, bailando ¡No me dices que te vas por un mar! ¡No me dices que te vas por un mar! ¡No me dices que te vas por un mar! ¡No me dices que te vas por un mar! ¡No me dices que te vas por un mar! ¡No me dices que te vas por un mar! ¡No me dices que te vas por un mar! ¡No me dices que te vas por un mar! ¡No me dices que te vas por un mar! ¡No me dices que te vas por un mar! ¡No me dices que te vas por un mar! ¡No me dices que te vas por un mar! ¡No me dices que te vas por un mar! ¡No me dices que te vas por un mar! ¡No me dices que te vas por un mar! ¡No me dices que te vas por un mar! Y si en la que bailaras, pero que no te vuelvas loca Para que no bailes, para que no voces, ahí se mueven con la boca Quédate de bobería, mamita, y ponte para las cosas Loca, 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 en la rueda de esos dos Busca tu pareja y goza 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 ¡Gracias!